Yo voy a sonreír, a dejar de fingir que no quiero sentir Sé que hay amor para dar, si me pone a parir pues te voy a abrazar Ya no quiero odiar, solo para odiar las miradas amenazadoras Y alimentar las palabras que enamoran, a liberar aquí y ahora Un trozo de mi cor a toda la persona buena, conciencia serena resuenan en la humanidad Solidaridad o sentir pena, dame la mano mi hermano si gana yo gano Tu problema mi problema, el tema lastima, mi rima te llena Ya no lleva encima esa ruina que la quema, estamos en el marco del que el mismo barco rema Anargo y sin sistema, como lema Tengo a respirar, a dejar de pensar que no puedo fallar Quiero pasar del rencor y vivir para amar, porque ahora soy mejor Y lo voy a lograr Tengo la mirada escrito hasta la victoria, solo necesito estima Ya no quiero gloria, se encima de la cima de mi rima Lo demás me agobia, somos esa gente que cambia la historia Un héroe es el Ramos, luchando contra el cáncer Y vas a salir mi hermano, tú nunca te canses Cuando alcances la victoria, no le iremos de la vida como una parodia Quiero armonía, esa ilusión es mía Haz la tuya, la comparto con mucha alegría Expluya, destruya la mala energía Sabe dar amor, regala sabiduría En esta tierra no consume el consumismo Si hay guerra contigo ya no hay paz conmigo mismo Mismo, tales siempre van a ser los mismos Chavales y mayores se merecen mi respeto Tratarnos como objeto más nos lleva hacia el abismo No vivo de pejimo, solo quiero estar completo El peor de los quietos siempre ha sido el pesimismo O el inmovilismo que nos hace estar tan quietos Por hacer lo que enamora llámame anormal No te necesito, llevo escrito mi arsenal No quiero ser un mito, solo ser alguien real Dentro de mi especie yo también soy especial Y al final, solo vale ser persona Aunque ser bueno nunca te va a hacer que comas Vidas entre risas, alegría y bromas Yo soy feliz y mi corazón lo tomas Tienes un mito, solo ser alguien real Y aparte de risas, alegría y bromas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.